Estamos con el doctor Alejandro, corréjame el apellido, Roy Centull. Perfecto. Perfecto, ¿cómo le va doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Algo anticipábamos recién, su función, argentino de origen, ya con 28 años allí en Medio Oriente, su función es justamente estar allí, donde aquellas personas que son víctimas de este conflicto bélico necesitan asistencia médica, necesitan una asistencia con respecto a la cirugía maxiofacial, en este caso su especialidad. Coméntenos cómo se trabaja con tal responsabilidad y en un momento quizás tan significativo para la historia mundial y en este caso con aquellas personas que son las verdaderas víctimas de este conflicto bélico. Bueno, estoy trabajando en un hospital, el hospital de Safed, que se llama Zip Medical Center, un hospital que está en la frontera con Líbano y Siria. ¿En pleno territorio? En pleno norte, claro. Estamos a 10 kilómetros del límite con Líbano y 40 kilómetros con el límite de Siria. Esto significa que también por una parte recibimos refugiados heridos de Siria y también, por ejemplo, en el año 2006, cuando fue la guerra de Líbano, fuimos bombardeados, el hospital fue bombardeado en sí. O sea, los médicos estaban en peligro de vida también. Una situación de vulnerabilidad quizás que cualquier ciudadano que se encuentre allí. Sí. Y un trabajo seguramente bastante fuerte en lo social, en lo emotivo. ¿Cómo se vive el día a día con esto? Y qué es quizás lo que encuentra, ¿no? Como un contador que va a la oficina a hacer papeles, un abogado que va a tribunales, usted se encuentra con una situación bastante compleja, ¿no? Sí. Nosotros empezamos el día temprano en la mañana y no sabemos cómo podemos terminar. Por ejemplo, tenemos a los pacientes del hospital, de la cirugía, como decías, el maxilofacial, y de repente nos avisan que hay 3, 4, 5 heridos que vienen de Siria. Hay que dejar todo, dejar los pacientes, anular toda la clínica, todas las cirugías y prestar servicios a esta gente, que no son pacientes que pidieron turno normalmente, sino son pacientes que lamentablemente la realidad de ellos les hizo buscar ayuda a un país enemigo, porque la frontera de Siria es una frontera completamente cerrada. Ya hace muchos años, no hay pase, la gente viene sin pasaporte, sin visa, y vienen a la frontera. Israel, el ejército israelí, los coge en la frontera y los trae al hospital de Safer, y ahí le prestan los servicios que a veces están internados 3, 6 meses. Y seguramente le ha tocado situaciones delicadas, como decíamos recién, pero alguna quizás que haya tenido un final positivo, ¿no? ¿Cómo es después también reencontrarse quizás con ese paciente con la edad de alta y quizás hacer un poco de memoria y entender lo que está pasando, ¿no? En esos minutos quizás que recién de luz que tiene el paciente. Es cierto. Hace poco llegó un paciente de unos 18 años que hacía 3 años había recibido un balazo en la cara y se le produjo una situación donde no podía abrir la boca, no podía ni comer, ni hablar, porque estaba así con la boca cerrada. Tomar agua y todas esas cosas. Tomar agua, nada más, 3 años. Y tuvo 3 años esperando, él nos dijo que tuvo 3 años esperando que podía llegar a pasar la frontera y llegó acá a Israel, llegó al hospital y le hicimos una cirugía muy extensa, de muchas horas, muy complicada. Y al otro día se levantó y abría la boca, empezó a comer, empezó a hablar, lo que no podía hacer. Y yo siempre digo, yo no sé hablar árabe y él tampoco sabe hablar hebreo, ¿no? Pero a veces esa mirada, ¿no? De cuando sale de la cirugía que te mira con esos ojos medio brillosos y te dice, bueno, muchas gracias y uno espera que ese chico en el futuro y su familia sean los delegados para el futuro, para hacer la paz en Medio Oriente, ¿no? Y esa experiencia seguramente va a ser la que va, experiencia y conocimiento, ¿no? La que va a compartir hoy por la tarde en la Universidad Juan Agustín Maza. Coméntanos también un poquito de la actividad, ¿cómo se va a desarrollar? Bueno, tengo, voy a presentar una charla que también le voy a hacer un poco interactiva, donde voy a poder dar posibilidad a la gente de que me haga preguntas. Voy a mostrar un poco la actividad en la que estoy trabajando, donde está el hospital, qué es lo que hacemos, qué tipo de gente atendemos, y la misión de Israel en el conflicto y tratar de dar una mano al que lo necesita. Y justamente, bueno, recién hablaba usted de las personas cuando salen con el alta, ¿no? Ya desde, después de la cirugía, el caso este del chico con el balazo en la cara que cambió rotundamente su vida a partir de eso, y que son ahora los abanderados de firmar la paz, por así decirlo, y de poner su granito de arena. ¿Cuál es el mensaje que tiene usted para con la sociedad entera, ¿no? Sobre esta importancia de ser los abanderados de la paz en el ambiente que sea. Yo pienso que el mundo piensa que la paz está en manos de los políticos, de los dirigentes, yo pienso que la paz está en tu trabajo, en mi trabajo, en el trabajo de cada uno, en el ser humano. Y yo pienso que el ser humano tiene que hacer los cambios desde su lugar, desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde su barrio, y cada uno va dando un poquito más de lo que tiene, de lo que puede dar, y eso a la larga va a traer la paz. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por estar presente aquí en Noticias Asequia. Y bueno, todos los éxitos para esta tarde. Muchas gracias. Que ande muy bien. Un placer tenerlo acá. Gracias. Repasábamos cómo es justamente el trabajo en primera persona, un trabajo más humanitario, ¿no?, que se vive allí en la zona de Medio Oriente, donde el conflicto bélico ya ha cobrado miles y miles de vidas, y que gracias al trabajo de muchas personas, esas víctimas fatales van disminuyendo y también cambiando su vida.